En Ucrania hay una creciente preocupación en los Estados Unidos por posibles ataques cibernéticos. Estas agresiones serían contra la red eléctrica, el sistema bancario o el sistema de salud. En Washington, Claudia Ucera nos dice qué medidas se podrían tomar para protegernos de los hackers. En las guerras hay bombardeos, pero en el ciberespacio no hay fronteras, solo basta un clic para una guerra cibernética. Se teme un ataque cibernético ruso sofisticado con una herramienta conocida como data wiper. Es un virus que llega a la computadora y que te borra todos los récords. Este virus llega a través de una liga, a través de un correo electrónico. En Ucrania los sitios web gubernamentales y bancarios ya fueron atacados, lo que afectó a cientos de computadoras. En Estados Unidos, el FBI ya le pidió a empresas y a los gobiernos locales que estén en alerta y se preparen para un posible ciberataque. Este experto nos cuenta lo que podría pasar. No va a tener acceso a su tarjeta de crédito, a su tarjeta de débito, a los cajeros automáticos, no va a poder pagar los alimentos. Y hay quienes incluso creen que están tomando precauciones al sacar su dinero en efectivo. Este hispano retira dinero de a pocos. Con los riesgos que hay es mejor retirarlo. Hay mango. Esta vendedora ambulante nos cuenta que a partir de hoy sus ganancias no las depositará en el banco. El poquito que tenemos para irla pasando lo vamos a dejar en casa ya, ya no vamos a confiar para tenerlos en el banco. Y este contador en plena época alta de impuestos toma medidas extras de seguridad. Tenemos un antivirus muy robusto y estamos activando todas las configuraciones necesarias para que el antivirus actúe en todos los sistemas de seguridad. Entre lo que se recomienda está... Es importante que ahorita tengan en papel sus estados de cuenta por si hay un ataque cibernético en contra de las instituciones financieras. Ellos puedan demostrar cuánto dinero tenían hasta el día de hoy en sus cuentas bancarias. El año pasado 200 empresas estadounidenses fueron golpeadas por un colosal ataque cibernético vinculado a rusos.